La localidad bajoaragonesa de Los Olmos acogió ayer la edición número 12 del Cross del Bajo Aragón. La mañana, con una temperatura y un sol primaveral, congregó a cerca de 250 deportistas del Bajo Aragón histórico y las provincias de Teruel, Huesca y Zaragoza. Cientos de atletas venidos de todo Aragón acudieron ayer a Los Olmos con el objetivo de participar en el 12º Cross que organiza la comarca. La decimosegunda edición del Cross del Bajo Aragón y es la decimotercera edición de la Copa de Cross Aragón también. Es decir, que prácticamente desde el inicio estamos organizando prueba deportiva de Cross. Entonces, bueno, como digo, es valerera para la Copa Aragón y también para la Copa Escolar de Cross. Y bueno, prácticamente han venido gente de todo Aragón, de todos los clubes que están implicados en lo que es la Copa Aragón, de Zaragoza, del Escorpio, de Jaca, de Teruel, del Tragamilla de aquí del Bajo Aragón y bueno, más o menos eso, los clubes aragoneses que están implicados un poco en la competición. Todos los asistentes destacaron las buenas características del circuito y la cantera del atletismo. Santiago Chivite es el coordinador de la Copa Aragón de Cross. Hay que bregar con lo que tenemos. El Bajo Aragón no está mal porque tiene buenos clubes. Está Andorra, está Tragamillas de Alcañiz, en fin, hay muy buenos atletas, sobre todo en Chavales. Y el tiempo nos ha acompañado, el circuito han hecho un trabajo estupendo y la verdad es que ha quedado, yo creo, una prueba muy digna de estar dentro de este circuito. Entre las caras más conocidas cabe destacar la presencia del alcañizano Alberto Sabado y la alba latina Carmen Félix. Todos, estos pequeños... ... Gracias.